¿Te digo fundamentos del tiro que te viene a la cabeza? Para mí, los fundamentos del tiro son cuatro, o tres más uno. Bien, pero para mí y para todo el mundo, tienen que ser estos. Entonces, los fundamentos del tiro, estamos hablando de tres fundamentos, que son el control de fuego y un fundamento adicional, que serían el empleo de los elementos de puntería, o el conocimiento de cómo se emplean los elementos de puntería. Y dentro del control de fuego, tendríamos lo que es el empuñamiento, lo que es la plataforma de tiro, la posición de tiro, como lo queramos llamar, y lo que es el control del disparador. Entonces, tenemos tres más uno, o cuatro, o hay gente que dice, no, son tres, y los elementos de puntería no son fundamentos del tiro. Bueno, bien, es igual, tres más uno, vamos a decir, ¿no? Tres, que son el control de fuego, el control del arma, de que los disparos salen de la manera que tienen que salir, para que impacten donde tienen que impactar, etcétera, etcétera. Bueno, el control de retroceso, etcétera, etcétera. Y luego están los elementos de puntería. Los elementos de puntería creo que también forman parte de los fundamentos del tiro, porque si tú no sabes utilizar bien los elementos de puntería, no le vas a dar. Claro, cuando estamos hablando de un arma corta que tiene alza y punto de mira, y ya está, pues no tiene mucho misterio, ¿no? Alineas, tapas y ahí disparas. Entonces dices, bueno, los elementos de puntería tampoco son un fundamento, con alinearlos es suficiente. Ya, pero cuando estamos hablando de distancias más lejanas, con fusiles de asalto, fusiles de precisión, que tienen miras telescópicas, que hay que hacer correcciones, etcétera, etcétera, pues bueno, si no dominas los elementos de puntería, pues los disparos no van a ir al sitio. Pero incluso en un arma corta, que podríamos decir que con alinearlo es suficiente y sin más, dentro de lo que es la alineación, la oscilación aceptable del arma, en función del tamaño del blanco, la distancia, eso también hay que ponderarlo a la hora de disparar, por eso no es lo mismo disparar con un arma corta a 7 metros que a 25 metros, ¿no? Entonces los elementos de puntería creo que también están dentro de esos fundamentos del tiro. 3 más 1, como hemos dicho, empuñamiento, plataforma, control del disparador, más elementos de puntería. Buenas tardes, familia. Estamos aquí hoy con Ricardo Ruiz, uno de los fundadores de la Escuela Tres Armas, para mí posiblemente de las mejores empresas de formación que hay a nivel nacional, a quien no le gusta admitirlo, y formador de Fuerza y Cuerpo Seguridad del Estado. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal, Tomás? Encantado. Muchas gracias por compartir un poquito de tu tiempo conmigo, tío. La verdad, tenía muchas ganas de tener esta charla contigo, nos conocemos hace tiempo y tenía ganas. Con todo el mundo empiezo, digamos, desde el principio, ¿no? Como empezó, pero contigo quiero que sea algo distinto. Quiero empezar... Quiero que sea distinto. Todo el mundo suele empezar, digamos, como empezó, su principio, su tal, pero como ya te conozco, de hace un tiempo ya, que tengo una anécdota bastante graciosa contigo, que lo voy a contar, ya que estamos aquí. Nos conocimos en la escuela... La primera vez que te vi, nos conocimos en la Semana Táctica, allí en Algeciras, allí en 2016. Y estábamos en el curso, en The Force and Force, si no recuerdo mal, el TAC3, que estaba ayudando a un compañero. Y estaba, digamos, chequeando el área, tal, no sé qué, y te pusiste delante mía y me dices, ¿qué pasa, que no me apuntas o qué, tío? Y esa fue la primera vez que yo te conocí a ti. Tío, ha llovido bastante. Bien. Quiero empezar... Con vocación de servir. ¿Se nace o se hace con ello? Bueno, no es una pregunta sencilla. No es una pregunta sencilla. Yo creo que las dos cosas. El ser humano es social. Y si hemos llegado aquí, después de más de 300.000 años de evolución, y posiblemente más, ha sido porque hemos sido capaces de convivir en sociedad, de crear grupos que eran capaces de sobrevivir. Bueno, sobrevivir a los peligros que hubiera y organizarse como sociedad. Y hasta hoy en día, ¿no? Y dentro de esas organizaciones siempre han existido roles. Y existen los mismos roles, posiblemente, en el mundo animal, en los chimpancés, que son los más cercanos a nosotros, existen esos mismos roles. Y nosotros, muchas veces, nos comportamos muy parecidos en ese sentido. Entonces, todos los humanos nacimos equipados con unas herramientas morales o con unos principios morales, unos pilares morales. Y entre ellos, pues a lo mejor son el cuidado del que puede sufrir daño. Y por eso somos capaces, a lo mejor, de cuidar de los niños de manera instintiva, vamos a decir. También tenemos la reciprocidad, es decir, devolver los favores. Y también tenemos muchas veces, bueno, muchas veces, ¿no? Una de las cosas que nos caracteriza es la empatía, ¿no? El ponernos en el lado del otro. Y, bueno, no se trata tampoco de profundizar en todos los pilares morales que podemos profundizar en ellos y demás, pero, al final, cuando una persona se dedica a la sanidad, es enfermero, o es profesor, o es policía, pues está sirviendo. Y tiene que tener cierta vocación para dedicarse a curar a los demás o a enseñar a los demás o a proteger a los demás. Entonces, nacemos equipados con esa cooperación, ¿no? Y luego, a lo largo de nuestra vida, pues yo creo que, pues culturalmente, dependiendo de nuestro que vivir, pues culturalmente nos vamos desarrollando y de pronto encontramos nuestro camino. O deberíamos, idealmente, encontrar nuestro camino. Cuando las personas no encuentran su camino, pues es cuando las personas, a lo mejor, no son felices, ¿no? Entonces, pues bueno, encontrar el camino es importante. Y las personas que encuentran el camino sirviendo, pues creo que es muy satisfactorio para ellas, porque hacen, en principio, lo que les apetece hacer y, además, lo hacen por lo demás, lo cual lo que están haciendo es satisfacer sus principios morales también. Por lo tanto, bueno, yo diría que se nace, todos los seres humanos nacemos con algún... equipados con esos pilares morales que nos permiten interactuar con los demás para preservar el grupo, para preservar la sociedad y seguir sobreviviendo y evolucionando. Y luego, culturalmente, pues eso también importa mucho. Culturalmente no es lo mismo vivir en un país socialista que vivir en un país liberal. Entonces, pues esas cuestiones culturales también impactan mucho en cómo una persona pues entienda, por ejemplo, la relación con las armas, ¿no? Si nos enfocamos un poco más a los profesionales de la seguridad y defensa, la relación con las armas, ¿no? Una persona que viva en un país que tiene una restricción al acceso a las armas, pues va a entender la relación con las armas como algo negativo. Una persona que vive en un país liberal, con principios liberales en los que el acceso a las armas es libre para la población civil lo entiende como parte de su libertad. Por lo tanto, claro, culturalmente eso es importante. Entonces, pues bueno, se nace, sí, y gracias a Dios se nace con voluntad de cooperar en esa sociedad. La mayoría, quitando los psicópatas, pues todos nacen con voluntad de cooperar. O sea, y luego uno también se tiene que hacer de alguna u otra manera, tiene que encontrar su camino. ¿No llevas dos días en esto? ¿En la vocación de servir? ¿Perdón? Que no llevas dos días en la vocación de servir. Llevas ya unos cuantos años, digamos, dando servicio y ayudando a otra gente que dé servicio. ¿De dónde vino tu necesidad de formarte? Bueno, yo creo que... Yo creo que... Mi necesidad de formarme como profesional de la seguridad y defensa pues viene un poco, pues... Poniendo un poco la mente en la perspectiva de... Oye, que te pueden matar. Entonces, intenta hacerte más difícil de matar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una buena razón para formarse. Yo creo... Bueno, diría, es la razón más poderosa para formarse es evitar un daño tan grande como que te puedan matar. Es suficiente motivación como para formarse, ¿no? No se previste. Claro, totalmente. Lo que pasa es que ponerse en ese supuesto, pues uno desde el punto de vista racional, pues bueno, puede elaborar una lógica en la que dice, bueno, sí, eso se puede dar, pero muchas veces se ve como... No es algo que se vea como inmediato, ¿no? Es una cosa que, bueno, es una posibilidad a veces remota, bueno, ya veremos y tal. Entonces, la voluntad también de formarse o la motivación para formarse y demás tiene que venir por algo más que por esa posibilidad de que te pueda pasar algo malo, ¿no? Es una razón más que suficiente, pero para funcionar todos los días, pues necesitas una motivación un poco más cercana, ¿no? Y yo creo que a medida que uno se va formando, cada vez se quiere formar más. Y es algo natural que ocurra. Nuestro cerebro está demostrado desde final de la década de los 90, a principios de la de 2000, ya se demostró con estudios y con hechos empíricos que nuestro cerebro se desarrolla a lo largo de toda la vida. Y cuando descubre cosas nuevas, cuando crece interiormente para descubrir cosas nuevas, recibe una recompensa, en modo de hormonas y demás, pues recibe recompensa, ¿no? Que es una manera de supervivencia, ¿no? ¿Cómo podemos haber evolucionado hasta el siglo XXI en el que estamos? ¿Cómo podemos haber evolucionado? ¿Cómo hemos sobrevivido hasta aquí? Y hemos sido capaces de inventar tecnológicamente todas las cosas que hemos sido capaces de inventar. Bueno, pues porque hay un afán de exploración, de descubrimiento, ¿no? Y viene recompensado, de manera natural, ya digo, una serie de hormonas y demás, al final, pues eso se recompensa de alguna manera. Y de hecho, una vez que empiezas a recibir esa recompensa porque descubres, aprendes cosas nuevas, la anticipación del futuro descubrimiento es suficiente motivación para continuar formándote. Es decir, si yo me formo en un curso de tiro y salgo muy contento y he aprendido mucho, voy a querer volver a formarme más profundamente o voy a querer formarme en otro tipo de formación, que no sea tiro o lo que sea, ¿no? Voy a tener esa motivación. ¿Por qué? Porque he tenido una recompensa, porque ha sido positiva la experiencia y entonces empiezo a anticipar la recompensa y entonces me quiero volver a formar, ¿no? Bueno, pues esto lo saben bien la gente que lee mucho, sabe que lee mucho porque cada vez lee más. Es decir, cada vez que lee y descubre cosas nuevas en los libros, pues sigue, cada vez quiere más y cada vez quiere más y a veces están leyendo tres y cuatro libros al mismo tiempo y pasan de descubrir un conocimiento a querer descubrir otro y demás. Yo personalmente, pues bueno, me empecé a formar, pues me formé con Cecilio Andrade en su momento y he seguido formándome, pues bueno, siempre que he podido y demás y siempre lo que he sentido ha sido precisamente eso. La primera formación que yo hice con Cecilio fue, que fue de tiro con pistola, fue muy satisfactoria y entonces al año siguiente volví. No, al año siguiente no, a los cuatro o cinco meses volví, porque fueron dos cursos bastante seguidos que se hicieron. A los cuatro o cinco meses volví y entonces la siguiente formación que hice fue con Cecilio y con Eduardo de Cobos. Entonces la satisfacción fue doble y entonces, pues ya a partir de ahí, pues irremediablemente, pues uno continúa formándose. y creo que es eso, la curiosidad por descubrir. Es importante tener esa curiosidad para continuar formándose a lo largo de toda la vida. Viene como juntos, digamos son como dos amigos que van de la mano con la vocación de servir, conseguir formándote para dar un mejor servicio. Es como aquellos que realmente tienen esa vocación de servir buscan seguir formándose para poder dar un mejor servicio. Claro, porque son recompensas que uno obtiene. Cuando uno da un buen servicio y el ciudadano te recompensa simplemente con las gracias y tú has hecho algo bien, tú tienes una recompensa, una recompensa moral. volvemos un poco a lo que decíamos de los pilares de la moralidad, tú tienes una recompensa moral. Esa recompensa moral es la que te hace volver a salir, a volver a querer servir igual de bien que lo hiciste antes. Cuando tú te formas y te formas o lees un libro es que es lo mismo realmente, pero cuando tú te formas, lees un libro o ves un documental súper interesante con el que aprendes algo, obtienes una recompensa en forma de placer por ese descubrimiento que has hecho, algo que no sabías y lo descubres y te fascina y te recompensa. El cerebro te recompensa, el cuerpo de manera natural te recompensa. Entonces es lo mismo. Imagínate si tú te formas en habilidades nuevas y las pones en práctica en la calle y el ciudadano te da las gracias. Es doble recompensa. O sea, en lo que te has formado, que has aprendido, que ha funcionado, que te dan, que te agradecen que lo hayas hecho bien. Es doble recompensa, claro. Sí, sí, todo, yo creo que va por el mismo camino, sí. Una de las cosas, digamos, una de las cosas que más te encargas, por así decirlo, o la que sueles encargarte es de la formación del tiro de precisión o tiradores de precisión. Para ti, ¿cuáles serían los fundamentos del tiro? Si te digo fundamentos del tiro, ¿qué te viene a la cabeza? Para mí, los fundamentos del tiro son cuatro o tres más uno. Bien, pero para mí y para todo el mundo tienen que ser estos. Entonces, los fundamentos del tiro estamos hablando de tres fundamentos que son el control de fuego y un fundamento adicional que serían el empleo de los elementos de puntería o el conocimiento de cómo se emplean los elementos de puntería. Y dentro del control de fuego tendríamos lo que es el empuñamiento, lo que es la plataforma de tiro, la posición de tiro, como lo queramos llamar, y lo que es el control del disparador. Entonces, tenemos tres más uno o cuatro o hay gente que dice no, son tres y los elementos de puntería no son fundamentos del tiro. Bueno, bien, es igual. Tres más uno, vamos a decir, ¿no? Tres que son el control de fuego, el control del arma, de donde los disparos salen de la manera que tienen que salir, para que impacten donde tienen que impactar, etcétera, etcétera. Bueno, el control de retroceso, etcétera, etcétera. Y luego están los elementos de puntería. Los elementos de puntería creo que también forman parte de los fundamentos del tiro porque si tú no sabes utilizar bien los elementos de puntería no le vas a dar. Claro, cuando estamos hablando de un arma corta que tiene alza y punto de mira y ya está, pues no tiene mucho misterio, ¿no? Alineas, tapas y ahí disparas. Entonces dices, bueno, los elementos de puntería tampoco son un fundamento, con alinearlos es suficiente, ya, pero cuando estamos hablando de distancias más lejanas con fusiles de asalto, fusiles de precisión que tienen miras telescópicas que hay que hacer correcciones, etcétera, etcétera, pues bueno, si no dominas los elementos de puntería pues los disparos no van a ir al sitio, pero incluso en un arma corta que podríamos decir que con alinearlo es suficiente y sin más, dentro de lo que es la alineación, la oscilación aceptable del arma en función del tamaño del blanco, la distancia, eso también se, eso también hay que ponderarlo a la hora de disparar, por eso no es lo mismo disparar con un arma corta a 7 metros que a 25 metros, entonces los elementos de puntería creo que también están dentro de esos fundamentos del tiro, 3 más 1, como hemos dicho, empuñamiento, plataforma, control del disparador más elementos de puntería. Si una persona se quiere convertir en tirador de precisión, quitando digamos la parte, podríamos llamarlo en dos partes, parte deportiva, para llegar a las Olimpiadas, por así decirlo de una manera, y la parte táctica, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, si una persona, si quisiéramos decir oficialmente cuáles son los pasos para convertirse en tirador de precisión, bueno, pues claro, depende, depende de la unidad en la que uno esté, depende, como tú bien has dicho, si es un tirador de una unidad militar o policial o si es un tirador deportivo, pues los pasos pueden ser diferentes, hay diferentes maneras de llegar y todos a lo mejor pueden ser más o menos buenos, pero yo creo, yo creo que para ser, para convertirse en un buen tirador de precisión, todos van a tener más o menos en común primero, una técnica de tiro depurada, una técnica de tiro depurada, el haberle hecha horas en técnica de tiro es importante, todos van a tener que coincidir en eso, todos van a tener que coincidir en haber estudiado la balística exterior del arma para poder hacer cálculos y demás, si no, pues a larga distancia no le vas a dar y por muy bien que tires, o sea, por muy buena técnica de tiro, si no lo combinas con los conocimientos lo más en profundidad posible de la balística, pues tampoco vas a ir a ningún lado, y luego haberse dejado la piel, es decir, echarle muchas horas a la técnica de tiro, echarle muchas horas a la balística, seguir, buscar las dificultades y trabajar sobre ellas y arrastrarse un poco por el mundo. Esas, eso es más o menos en común lo que tienen los tiradores de precisión que son buenos tiradores de precisión. Y hablando de esto, ¿cuáles serían las bases de un buen tirador de precisión? Bueno, yo la formación de los tiradores de precisión yo haría como cinco pilares sobre lo que asentar la formación de tiradores de precisión. Voy a hablar desde el punto de vista profesional, pero a lo mejor desde el punto de vista deportivo hay cosas que se podrían quitar, como ahora veremos, pero bueno, yo lo pondría en cinco pilares fundamentales que son la formación física, un tirador de precisión se va a mover por terrenos muy compartimentados, por el camino más difícil, por donde no pasa nadie, con pesos mayores que la media que llevan el resto, bueno, pues necesitan una buena formación física para poder aguantar todo eso. Técnica de tiro, como habíamos hablado antes, técnica de tiro fundamental porque todo el esfuerzo en subir hasta allá arriba, todo el esfuerzo en llevar todo el equipo, si luego al final no tienes técnica de tiro, pues bueno, pues entonces todo el esfuerzo se acaba en un segundo todo el esfuerzo, por lo tanto la técnica de tiro es importante, ¿vale? Y la balística, la balística es importante, hay que echarle horas de leer, de probar, de disparar, de coger datos, de volver, medir velocidad de los proyectiles, calcular, estudiar el viento, comprenderlo, balística. Luego los conocimientos técnicos de los materiales que utilizamos, si uno utiliza, pues bueno, qué decirte, estoy utilizando un telescopio terrestre que tiene pues tantos aumentos, que tiene control de paralaje, que tiene una mira telescópica, que tiene y el control del paralaje, qué es el control del paralaje o la corrección de paralaje, qué es y cómo funciona. Si no hago bien la corrección de paralaje, cuál es el error que estoy asumiendo en la agrupación que voy a tener, Pues esos pequeños detalles, pues bueno, si se, contra más se sepan esos detalles técnicos, pues mejor voy a poder sacarle partido a los materiales que tenga, no solamente del armamento, como podríamos hablar de un GPS, en fin, de todo el material que tenga, o de una radio, de todo el material que tengan en mis manos, y luego el planeamiento, el planeamiento, un tirador de precisión tiene que entender el planeamiento, pues, ¿a qué nos referimos planeamiento? El planeamiento de las unidades a nivel grupo táctico, a nivel subgrupo táctico compañía, saber, conocer el planeamiento y conocer las tácticas, conocer qué significan ciertas cosas del planeamiento es importante porque muchas veces va a estar por ahí entre medias, ¿no? Y conocer el planeamiento es importante, pues a lo mejor para que no te pisen con un carro, ¿no? Cosas así. Y, a nivel subgrupo táctico de compañía y yo diría a nivel grupo táctico de batallón, es importante conocer el planeamiento porque al final serán una herramienta del jefe de batallón muchas veces. Así que esos serían los cinco pilares en los que yo diría que se tiene que conformar la formación de tiradores de precisión. ¿Y dentro del tiro, porque hay una duda que yo tengo, ¿es lo mismo tirar en Chinchilla en noviembre a menos 4 grados a tirar en agosto en Almería a 42? ¿La temperatura influye en el tiro? La temperatura, la altitud influyen en el tiro. Estamos hablando de dos sitios que tienen altitudes diferentes y estamos hablando de dos de invierno-verano y también en latitudes diferentes y por lo tanto el invierno de un sitio o el verano del otro pues van a ser más extremos, ¿no? Entonces, sí, todo eso afecta y contra más lejos estemos disparando pues más va a afectar porque afecta durante más tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, en lo que estás diciendo que lo más llamativo de lo que estás diciendo serían los cambios de temperatura, ¿no? En este sentido. Entonces, aquí tendríamos un doble problema. Vamos a decir, tendríamos, por un lado, la temperatura ambiental, la temperatura del aire, la temperatura ambiental, que en un sitio me estás diciendo menos 4 y en el otro estamos diciendo no sé si has dicho 40. 42. Bueno, pues de menos 4 a 40 hay muchos grados, ¿no? Entonces, hay 44 grados. Eso va a cambiar el lugar de impacto, va a cambiar la trayectoria del proyectil, va a cambiar el lugar de impacto del proyectil y eso hay que calcularlo porque si no, vas a fallar, seguro. Si a lo mejor tiras a 200 metros no vas a fallar, pero si tiras a 600 ya empiezas a fallar y si tiras a 1.000, seguro que por ese cambio de temperatura ambiental vas a fallar si no lo corriges. Pero luego además se monta encima de otra condición que es la temperatura de la munición. si yo tengo una munición que está conmigo a menos 4 grados lleva ahí toda la mañana conmigo a menos 4 grados pues la temperatura vamos a decir que la munición acaba estando a menos 4 grados, ¿no? Y yo tiro con munición que tiene una carga de proyección que está a menos 4 grados. Entonces, la velocidad de descomposición de la carga de proyección va a ser menor y la velocidad del proyectil en boca va a ser menor que si me voy a los 40 grados de temperatura y con esa munición que haya absorbido los 40 grados del ambiente esto es importante que lo haya absorbido porque depende de la circunstancia a lo mejor no lo ha absorbido pero bueno, eso ya pero vamos a suponer que sí, que lo ha absorbido porque lleva también toda la mañana contigo la munición ahí al sol, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando vas a lanzar ese cuando vas a lanzar esos proyectil cuando vas a disparar esa munición está a 40 grados y la velocidad que te vas a encontrar del proyectil en boca va a ser mayor que a menos 4 grados dependiendo de la munición pues te puedes encontrar desde diferencias de aproximadamente y digo de cabeza aproximadamente unas diferencias de 30 metros por segundo en munición de mucha calidad de precisión y unos 90 90 metros por segundo en munición ordinaria la munición de las ametralladoras y demás ¿no? 30 metros por segundo de diferencia en boca es bastante diferencia si tú estás tirando a 800 metros y además en un ambiente con una temperatura más alta o más baja ¿no? y 80 metros por segundo ya ni te digo la diferencia que es es una diferencia abismal date cuenta que los proyectiles a lo mejor están saliendo a 850 metros por segundo meterle 80 metros por segundo más o menos es que es un segundo más o menos es que es un 10% es que es un 10% de cambio en la velocidad ¿no? y efectivamente eso a largas distancias se va a notar a cortas distancias en 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 tamaños de objetivo relativamente el torso de de una persona pues bueno pues a 200 metros le das no tienes que pensar en esas cosas pero a 500 600 800 600.000 sí, sí, sí ahí ya seguro que no le das si no lo has si no lo has calculado eso estamos en el campo de tiro y vamos a realizar un tiro preciso ¿cuál es el factor más importante dentro del tirador? quitando digamos toda la parte ambiental viento temperatura además todo lo que dependa del tirador ¿cuál crees que sería lo más importante? digamos postura toma de miras empuñalamiento ¿cuál crees que sería lo más importante dentro del tiro preciso? pues lo más importante para un tirador de presión que está tirando en ese momento con su fusil lo más importante es la cabeza lo que tiene en la cabeza lo posiblemente el el fundamento más más crítico del tiro sea el control del disparador y el control del disparador tiene una parte mental y esa parte mental es es mental o sea no es una no es una fantasía es una es una parte mental es decir si tú no estás seguro de lo que estás haciendo si tú tienes inseguridades si tienes pensamientos intrusivos de voy a fallar me está mirando todo el mundo lo típico en un entrenamiento en una competición me está mirando todo el mundo voy a fallar no sé estoy en me estreso ¿no? por porque ansío buenos resultados y no tengo confianza en que vaya a conseguirlos pues el control mental del disparador va a ser posiblemente deficiente y me voy a mover me voy a mover y entonces pues bueno voy a abrir el agrupamiento más o menos depende de lo que me mueva y entonces pues no voy a conseguir los resultados entonces lo fundamental lo fundamental es la cabeza y tenemos tenemos que entrenar teniendo en cuenta esto tenemos que entrenar afrontando las dificultades y trabajando en las dificultades es decir si tengo que buscar donde están mis límites entender por qué estoy fallando y seguir trabajando ahí en el fallo hasta que vaya mejorando esto puede ser muy frustrante ¿no? porque claro todo el mundo quiere obviamente todo el mundo quiere ser tiene que tener la cabeza tranquila despejada llegar ponerme a 100 metros agrupar los disparos o disparar a 500 metros a una chapa muy grande y le doy y ya está ¿no? entonces todo el mundo le gusta eso y se va uno contento ahora si a 500 metros la chapa me la ponen más pequeña en vez del tamaño de un torso me la ponen del tamaño de una cabeza ya no le voy a dar toda la PC que quiero ya no le voy a dar con tanta facilidad porque ya no me permite errores no me permite errores en la técnica de tiro ¿vale? estamos hablando del tirador técnica de tiro no estoy hablando de la balística supongamos que eso ya lo tenemos controlado entonces no va a permitir errores una chapa de un torso a 500 metros me puede permitir me puede permitir relajarme un poco me puede permitir pequeños movimientos pequeños errores en la técnica de tiro pero va a sonar igual porque le voy a dar un poquito a la derecha un poquito abajo un poquito atrás pero le doy ¿vale? entonces digo ah bueno pues ya está le he dado ¿no? pero cuando la chapa me la reduce en el tamaño de una cabeza ya no hay errores ya tengo que tener una técnica de tiro muy depurada si estoy tirando a 100 metros y me dicen no es que tienes que tienes que disparar y hacer un agrupamiento por debajo de un MOA un MOA es un minuto de ángulo ¿no? un minuto de ángulo es una media angular y a 100 metros son 3 centímetros entonces a mí me dicen tienes que agrupar por debajo de un MOA pues yo agrupo y hago un agrupamiento de 3 o 4 disparos en 2 centímetros digo ah bueno estoy agrupando por debajo del MOA pero imagínate que llega alguien y te dice no 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 que esta munición es capaz de agrupar un disparo encima del otro tocándose todos no lo estás haciendo bien es posible conseguir que todos los disparos se toquen ostras entonces ahora las tiradas ya no son tan graciosas porque ya te tienes que meter toda la cabeza concentrarte en técnica de tiro y empezar a trabajar la técnica de tiro en la dificultad y esa es la única manera de aprender es decir igual que hablábamos antes de por qué nos gusta formarnos porque es la única manera de aprender cuando encontramos dificultades nuestro cerebro crece más crece más es decir internamente pues hace más conexiones y y es capaz de trabajar más eficientemente cuando supera esas bueno cuando encuentra esas dificultades y empieza a trabajar en ellas trabaja está diseñado para trabajar en esas dificultades y luego la supera y a buscar otras dificultades entonces eso es lo que más depende del tirador es su cabeza y cómo de exigente quiera ser consigo mismo y por eso los entrenamientos tienen que ser lo que yo llamo entrenamientos antifrágiles es decir si a mí me ponen un entrenamiento en el que me dicen que tengo que agrupar a 100 metros un MOA un minuto de ángulo es decir un agrupamiento en menos de en 3 centímetros o menos eso es un entrenamiento frágil ¿por qué? porque la munición puede hacer mucho más que eso entonces me estoy permitiendo me estoy permitiendo unos estoy siendo muy generoso con mis estoy siendo muy generoso con lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer no me estoy exigiendo entonces cuando luego la realidad me exija que tienes que darle a una cabeza 500 metros la realidad me la va a exigir y no voy a estar preparado por lo tanto ese entrenamiento es frágil se va a desmoronar tengo que conseguir un entrenamiento antifrágil es decir conseguir que el entrenamiento saque a relucir todos mis fallos bueno mejor no todos de golpe porque entonces te quieres ir a casa a dormir pero que saque que vaya sacando los fallos ahí te los vaya poniendo encima y tengas que trabajar sobre ellos cuando tú te empiezas a exigir que a 100 metros tienen que estar todos los disparos uno encima del otro empiezas a ver cuando la posición del codo que estaba un poquito más abierta de lo normal ha hecho que posiblemente ese disparo a lo mejor se ha escupido un poquito a la izquierda y ese es el que se te ha abierto y empiezas a darte cuenta de estos detalles mientras no te exijas a ese nivel tú no vas a ver nunca la definición de tu entrenamiento como está cuando tú te exiges a ese nivel eres capaz de definir esos pequeños esos pequeños errores y corregirlos pero tienes que trabajar en la dificultad en el obstáculo tienes que trabajar cuando trabajas en la dificultad y en el obstáculo tienes un entrenamiento antifrágil es decir los golpes te hacen más fuerte es decir los fallos del entrenamiento a la larga te hacen más fuerte porque tú trabajas en ellos y luego pues a la hora de tener que hacer un disparo bajo demanda en una competición en una situación real en un en un en una no sé en un simposio de tiradores en unas jornadas de tiradores en una formación como formador cuando tú tienes que hacer esas tiradas pues bueno tienes un entrenamiento que está basado en eso entonces las haces no tienes tu cabeza funciona es capaz de funcionar mucho más relajada porque está acostumbrado a eso pero si en una situación la que sea me están demandando unas unos agrupamientos que se pueden hacer físicamente pero que yo no estoy acostumbrado a hacer porque mi entrenamiento ha sido demasiado relajado o demasiado generoso como tú decías pues entonces me voy a encontrar los problemas y me voy a romper y bueno y cuando te rompes ahí eso puede ser duro en un momento dado entonces pues bueno eso es la cabeza digamos que tendríamos que tener el ego fuera dejarlo en casa por lo llamar uno a ver totalmente o sea una de las cosas más importantes es humildad humildad un tirador humilde llegará muy lejos y los mejores tiradores los mejores profesionales que uno da igual tiradores peleadores deportistas no sé pilotos de fórmula 1 me da igual de lo que sea los mejores suelen ser los los más humildes ¿por qué? porque han trabajado tanto en la dificultad y se han esforzado tanto y han visto y han fallado tantas veces para mejorar y para mejorar y para mejorar que son conscientes de lo mucho que les queda muchas veces por descubrir o son conscientes de que no lo saben todo porque se exigen y como te exiges te das cuenta de que no lo sabes todo y eso te hace humilde dices oye cuidado que yo no lo sé todo vamos a hacer las cosas con humildad y esa humildad se retroalimenta y te hace estar siempre trabajando si tú pierdes la humildad y dices yo ya lo sé todo ¿qué razón hay para seguir entrenando si tú ya lo sabes todo? entonces dejas de entrenar y eso claro el ego te mata efectivamente humildad es fundamental en todo en la vida gracias digamos ahora que tengo más tiempo libre pues he tenido el gusto de conocer a muy buena gente hablas contigo hablas con Eduardo Funca Berta Eduardo de Cobo con Cecilio grandes profesionales que nos conoces a todos y lo que ahora me has hecho gracia cuando estabas comentando esto que todos coincidísen lo mismo yo por ejemplo hablaba con la entrevista que le decía a Eduardo que él siempre terminaba de entrenar con lo mismo que había empezado a calentar que eran los fundamentos del tiro trabajo en seco él siempre terminaba igual y la gente se extrañaba y decía no no yo siempre termino de la misma manera yo empiezo y termino de la misma manera con Eduardo me decía lo mismo las bases nunca se pierden las bases siempre son las mismas las bases las bases esa humildad a la hora de hacer trabajo que son gente que no lleva dos días en esto que son gente que lleváis por 15 20 años haciendo lo mismo y digamos sabéis que aunque lo sepáis todo os quedan todavía dos vidas todavía para poder seguir trabajando en esto entonces yo sí 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 totalmente Eduardo bueno los dos Eduardos que has nombrado son personas que son muy humildes y son muy amigos de sus amigos y siempre que pueden te echan una mano y eso lo hace una persona que es humilde siempre que puede te echar una mano y si tienes alguna duda una pregunta se la haces y siempre encuentran un momento para pegarte para llamarte por teléfono o para contestarte y demás y claro dices tú bueno es el campeón del mundo es el campeón de Europa es el qué necesidad tiene de atender a la chusmilla que nos acercamos por ahí claro es que esa mentalidad no la tienen es que ellos tienen la mentalidad de que claro es que yo también he estado ahí aprendiendo y viendo a los alrededores a los campeones como lo hacían y tal entonces al final son han llegado hasta ahí porque son porque son así por la forma de ser porque tienen una mentalidad de crecimiento porque tienen una cabeza en la que siempre están buscando los errores y mejorar y aprender y siempre están diciendo ¿y si hay algo que se me escapa? y dice bueno coño si eres el campeón del mundo ¿qué coño se te va a escapar? ya bueno pero es que yo que sé ¿y si hay algo que se me escapa? es que es que estamos hablando aquí ahora de la plasticidad cerebral que se descubrió en el año 2000 aproximadamente pero los entrenamientos con armas basados en cosas relacionadas con la plasticidad cerebral y demás se han alimentado mucho de eso desde el año 2000 entonces alguien podría decir bueno entonces los de antes del año 2000 los campeones como entrenaban por los campeones de antes del año 2000 tampoco lo sabían todo porque luego se descubrieron formas de entrenar basadas en la plasticidad cerebral que aceleraban el entrenamiento ¿no? ostras entonces claro tú no lo sabes todo ¿tú qué sabes? como estamos funcionando realmente nuestra cabeza muchas veces te te crees que lo sabes todo o te crees que estás rayando un nivel muy alto y de pronto llega algo alguien descubre alguna cosa algún detalle y y te da un un 1% más de rendimiento bueno pues para alguien que es campeón del mundo un 1% más de rendimiento significa ganar o perder un un campeonato entonces ellos están ahí buscando ese 1% y lo están buscando porque se porque humildemente piensan que tiene que haber más cosas que no saben eso es fundamental para para mentalidad de crecimiento es eso totalmente digamos dejar el ego en la casa mente abierta que siempre se puede aprender yo al final es como todo es dejar el ego en casa no hay más dejar el ego en casa sigue avanzando sigue aprendiendo y juntarte con la gente que más mayor que tú para que si algún día se te pega algo como decía mi abuelo volvamos al campo de tiro vamos a empezar sobre todo para que la gente lo entienda vamos al campo de tiro y queremos hacer un ejemplo un tiro a 1400 metros lo tenemos todo a mano todo el equipo arma mira todo lo material necesario cuáles son los pasos a seguir desde que me pongo la línea de tiro a 1400 metros hasta que haga tire del gatillo y haga blanco qué pasos tengo que seguir bueno si te refieres a los bueno un tiro a 1400 metros es igual que un tiro a 500 metros se hace exactamente lo mismo y los pasos son los son los mismos son los mismos no puede además tienes que hacerlo así porque muchas veces errores a cortas a medianas distancias 500-600 metros se cometen por dar cosas por sentado porque bueno es un blanco cercano esto me lo fumo y resulta que te lo comes ¿no? entonces para disparar a 1400 metros es lo mismo que para disparar a 500 metros esencialmente lo mismo y siempre teniendo en cuenta o abordando este tema desde un punto de vista técnico no desde un punto de vista no desde un punto de vista táctico de que si el enemigo está más cerca entonces tengo menos tiempo pero dejando eso de lado que obviamente el factor tiempo pues va a hacer que a un corte con más cosas pero dejando eso de lado es exactamente lo mismo entonces hay varias cosas que tenemos que calcular o varios condicionantes que tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta la distancia bueno los pasos que te habías dicho que el tirador entre en posición y adopte una posición basada en los fundamentos del tiro empuñamiento plataforma y luego ya cuando le toque disparar pues el control del disparador y empezar a trabajar en los elementos de puntería para ponerlo todo a punto para esas distancias ahora el observador le va a empezar a alimentar datos y le va a decir si no lo saben ya pues le va a decir la distancia y un dato de tiro de elevación y el tirador pues según le van diciendo datos pues los va metiendo en la mira telescópica y le da un dato por spin drift que es la deriva por la rotación del proyectil sobre su propio eje longitudinal los proyectiles salen rotando normalmente a derechas pues eso tiene una deriva en la distancia pues también le dice dependiendo de la distancia pues le dice la corrección por spin drift por la deriva esta que comento luego si hay que hacer compensaciones por temperatura ambiental por por presión atmosférica o por altitud que es lo mismo o por por humedad aunque por humedad no se suele corregir prácticamente nada pero bueno si hay que hacer una compensación por los condicionantes metrológicos pues se le dice pues más tanto menos tanto y se van metiendo esos datos también y luego pasamos al viento y en el viento pues bueno el viento como no es un una variable determinada como puede ser un cambio de temperatura es una variable determinada ha cambiado tanto pues el proyectil cambiará tanto su vuelo ya está eso es física pero el viento no el viento una vez sopla más otra vez sopla menos racheado con un ángulo cambia de ángulo y lo hace en tiempo real entonces es una variable indeterminada yo no sé qué viento hay en toda la trayectoria y no sé cómo está cambiando bueno puedo sentir en la posición de tiro cómo está cambiando el viento pero no sé en el terreno cómo está entonces dependiendo la forma del terreno que tiene y demás pues tengo que hacer una estimación de lo que voy a tener que compensar por viento normalmente izquierda o derecha dependiendo y es que hay veces que se junta un viento de la izquierda otro viento de la derecha la compensa tú eso entonces digamos como que lo dejáis ese margen digamos de maniobra digamos el viento va tanto de derecha izquierda en digamos el tramo que vosotros podéis medir digamos y dejáis digamos esa variable para que el tiro vaya a lo máximo central posible pero tenéis una variable que a lo mejor se puede ir un centímetro y medio a la izquierda o a la derecha o arriba o abajo no 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 tú lo 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 compensas según lo que crees igual te equivocas pero tú no lo dejas diciendo bueno yo aquí donde estoy hay 15 kilómetros por hora que me vienen por la derecha y ahí adelante veo los arbustos moverse pero como no lo sé porque no puedo ir allí con la estación meteorológica pues pues vamos pues tú tira y a ver y a ver dónde da no no nosotros vemos y la experiencia y los años trabajando al final te hacen empezar a ver cosas ¿no? ya no porque solamente no porque veas los los arbustos moverse o el polvo levantarse y demás sino porque bueno pues hay cosas que las sabes porque no se ven pero has hecho ya pruebas experimentos y sabes que son así y entonces las compensas y como es una variable indeterminada pues hay veces que cuando tienes mucha experiencia pues vas compensando normalmente ya compensas bien y cuando tienes poca experiencia pues te comes cosas que te comes vientos que no sabes que están ahí y están ahí ¿no? entonces bueno eso el viento depende mucho de la de la de la experiencia de muchos tiros y haber hecho pruebas y haber experimentado qué es lo que estaba pasando ¿no? y y básicamente es eso a un disparo a 1400 metros a 1400 metros por encima de los 1000 metros podríamos estar hablando también de el efecto Coriolis que es lo que sale en las películas es que la rotación de la tierra no sé qué como decía en la película del Shooter ¿no? ahí está que ahora te quería preguntar sobre eso ¿qué realidad? ¿dónde está? ¿cuánto de verdad hay en todo eso? que ahora te lo preguntaré sí, sí, sí en la en la película de Shooter que decían eran eran 2400 metros lo que tiraba supuestamente sí pero pero bueno eh hablaban de que de que la rotación de la tierra hasta la espuma de mar y decías hombre la puma de mar tampoco vale esto es como el que falla un disparo y dice falla un disparo a 200 metros y dice no bueno pues que es que claro se nota que está entrando viento y hoy estamos más altos y tal y dices que son 200 metros que has fallado tú cabrón a ver si ahora va a ser la alineación de Venus con Marte la que te ha sacado el disparo del sitio no tampoco es eso tampoco es eso pero sí que es cierto que a 1400 metros por encima de 1000 metros la rotación de la tierra sí que varía un poco el disparo para explicar todo esto pues en fin es un poco es difícil de explicar sin una presentación y demás de cómo funciona que si el proyectil la tierra está rotando entonces el proyectil va a favor de la rotación o en contra bueno pero más o menos es un poco esa esa idea y entonces en función de eso pues también habrá que hacer una pequeña corrección pequeña corrección en eso o sea que si uno está disparando a 1000 1100 metros o 1400 metros como tú decías si alguien está disparando a 1400 metros y le cae el disparo a 3 metros a la derecha del blanco no ha sido el efecto Coriolis ha sido que te has comido un viento o que el tirador ha metido un gatillazo y se ha ido y ha arrastrado el disparo y se ha ido 3 metros a la derecha 3 metros a la derecha 1400 metros no es que sea mucho porque es mucha distancia pero efectivamente algo ha ocurrido y no es Coriolis ni porque en ese momento Marte esté más cerca de la tierra que otro día ya es eso o sea no no aquí habría que entrar más en profundidad hay muchas cosas pero bueno ya que ahora que la has comentado que me ha surgido aquí la duda dependiendo el hemisferio influye en el tiro hemisferio norte que estamos nosotros vale y si tirar a manos en Australia cambia algo porque cambiar de hemisferio la rotación y demás ya que me salió la duda en el efecto Coriolis se tiene en cuenta la latitud y se tiene en cuenta el rumbo con el que se está tirando por lo tanto si cambias de posición de la tierra si cambias de país cambia pero bueno que se calcula de la misma manera y no hay cosas especiales por estar en un hemisferio o en otro vale vale hablando de esto que me has comentado antes el tema el observador cuál es que se ve también en la película Shooter tirador que se pone a la suya le comenta toda la historia tiene su libreta con toda la cosilla apuntada y demás cuál es su trabajo o quién es bueno los equipos de tiradores de precisión normalmente están compuestos de dos personas un tirador y un observador bueno corrijo están compuestos de dos personas que son dos tiradores de precisión porque los dos hacen saben hacer exactamente lo mismo con la diferencia de que son dos personas diferentes y bueno pues a lo mejor hay uno que tiene más experiencia que el otro pero los dos deben saber hacer lo mismo lo que pasa que uno va a adoptar el rol de tirador y el otro va a adoptar el rol de observador porque los dos no se pueden poner con el fusil entonces uno va a ponerse con el rol del tirador y el otro va a ponerse con el rol del observador y normalmente el rol del observador pues va a llevar un telescopio terrestre pero son dos personas que saben hacer exactamente lo mismo y que tienen que poder ser intercambiables en un momento dado el que estaba tirando pasa a observar y viceversa por cuestiones de descanso tácticas y demás pues a lo mejor es importante que esas rotaciones se puedan hacer en un momento dado para dormir etcétera etcétera vale eso es lógico pero por cuestiones es que los dos tienen que saber hacer lo mismo el observador no puede estar allí y yo soy observador y que haces observo has venido aquí a mirar sé también disparar sé lo que es agrupar de la manera que hay que agrupar porque es importante que el observador también sepa hacer las cosas que hace el tirador porque tiene que saber lo que le está exigiendo y tiene que saber los resultados que está obteniendo si son correctos si son si son aceptables o si hay algo que está fallando y por eso tiene que saber también tirar y al revés el tirador tiene que saber hacer la función del observador perfectamente porque tiene que entender lo que está haciendo el observador que está calculando incluso ayudarle a lo mejor en algún momento dado con algún cálculo o con alguna cosa algún viento que él ha visto y lo consulta con el observador bueno tiene que saberlo no puede ser un muñeco que yo lo único que hago es apretar aquí al disparador tiro muy bien pero a mí no me hables de balística que no sé hombre pues tampoco vale para tirar de precisión vale tienen que poder ser intercambiables y además tienen que poder hacer tienen que poder ser los dos tiradores de precisión porque pueden juntarse con otro equipo de tiradores de precisión y entonces al final acabas teniendo dos tiradores y un observador o tres tiradores y un observador pueden haber muchas combinaciones esto ya es cuestión depende de la unidad depende de lo que se quiera conseguir y de la misión es realizar sí bueno sí depende de la misión de la unidad del planeamiento de no sé del contexto que se tenga en un momento dado pero se tiene que poder hacer y entonces en un momento no puedes decir no a mí no me pongas a observar que yo yo solamente disparo ni al revés yo soy observador no me pongas a disparar que la liamos hombre pues no puede ser entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta y ahora en el rol de observador ¿qué es lo que tenemos que hacer? en el rol de observador lo que hacemos es lo que hacemos es dirigir el fuego pues como el que como el que dirige el fuego de un mortero y está el que tira el tira flictor y está el que el que el que calcula ¿no? o está el que mete los datos en el goniómetro pues esto es vamos a decir que es lo mismo es el que dirige el fuego el que tiene el mando del equipo es el observador y se dispara cuando dice el observador y se para de disparar cuando dice el observador ¿no? en términos generales ¿no? y y es el que calcula normalmente toda la balística porque es el que tiene las herramientas en la mano para poder hacerlo y lógicamente pues el tirador aunque pudiera calcular cosas pues le va a ser más difícil si tiene que mantener la posición de tiro estar no sé con una tabla de tiro al lado haciendo anotaciones ¿no? lógicamente no es lo suyo ¿no? entonces bueno pues eso es un poco el creo que es eso lo que es como el apoyo táctico del tirador para que el tirador se centre digamos en su postura empuñamiento centrada en miras que no tenga que separar su cabeza de su mira y vaya escuchando todos los datos que le vayan diciendo calcular y entrar en eficacia claro y de bueno un tirador no puede tirar solo con su tabla de tiro si los tiradores experimentados pueden tirar solos con su tabla de tiro pueden hacer un poco las cosas solo pero van a tener más dificultades que si tienen alguien al lado que les está echando una mano ¿no? y luego para observar el tiro para observar el tiro y ver si efectivamente le ha dado dónde le ha dado exactamente y si no le ha dado por cuánto ha fallado para poder corregir el tiro un observador perdón un tirador por muy experimentado que sea por mucha balística que conozca y teniendo las tablas al lado y calculando de cabeza a lo mejor es capaz de hacerlo puede darse el caso sobre todo si la distancia no es muy bestia puede darse el caso pero es posible que le sea bastante difícil ver exactamente dónde está dando hay veces que lo va a poder ver y hay otras veces que a lo mejor ve el polvo pero no sabe exactamente dónde ha caído el proyectil es que tú ves el polvo si cae fuera tú ves el polvo pero exactamente dónde es que claro no es lo mismo tener que corregir 0.5 que 0.8 y tú has visto el polvo no has visto exactamente dónde ha dado el proyectil y cuando no estás tirando en blancos que tienen de fondo polvo que tienen de fondo vegetación el tirador es muy difícil que vea lo que ve el observador que tiene que estar atento a ver la turbulencia del proyectil pasar y incluso la rama partirse cuando no está dando cuando no le da el blanco a lo mejor ver la rama que se parte y decir por aquí ha pasado el proyectil corrige tanto eso ya solo no lo puedes hacer es muy difícil hacerlo hablando del arma ¿qué es la apuesta a 0? porque lo escucho mucho ¿qué es la apuesta a 0 de un fusil de precisión? bueno de un fusil de precisión y de cualquier arma la apuesta a 0 es un concepto de balística y lo que significa es que nosotros vamos a lo que nosotros vamos a querer hacer con una apuesta a 0 es que allí donde nosotros estamos apuntando con nuestros elementos de puntería con nuestra cruz el proyectil en esa distancia esté justo donde nosotros estamos apuntando ¿y esto? ¿qué significa? significa que la distancia entre el proyectil y la línea de miras sea 0 es decir que coincidan por eso se llama apuesta 0 porque en 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 la caída del proyectil en la trayectoria en la caída de la trayectoria del proyectil coincida con la línea de miras imagínate que tenemos la línea de miras y tenemos el proyectil cayendo pues que coincida con el proyectil ¿vale? entonces cuando coincide la distancia entre el proyectil y la línea de miras en elevación es 0 y en deriva es 0 por eso es la apuesta 0 porque no porque no mide porque no es más 1 ni ni menos 1 centímetros o lo que sea ¿no? entonces por eso se llama apuesta 0 y entonces cuando uno hace la apuesta 0 de un fusil de precisión con una mira telescópica pues lo hace con el crecimiento que sea con los tambores esto ya depende las miras como se hagan y demás pues bueno se dispara y se llevan los disparos al sitio y se dice bueno pues ahí es donde yo estoy apuntando esa es la apuesta 0 y a partir de ahí yo ya sé que cuando yo meta datos de tiro en el tambor de elevación o de deriva respecto de esa apuesta 0 pues estoy moviendo el proyectil arriba, abajo izquierda, derecha lo estoy moviendo con estoy moviendo datos de tiro y por lo tanto voy a mover el punto de impacto voy a mover el proyectil y si me voy a un fusil de asalto G36E con visor integrado en asa de transporte pues también se hace una apuesta 0 no se hace otra cosa diferente la apuesta 0 no es una cosa exclusiva de tiradores de precisión que sea un concepto super místico que nadie más pueda saber es una cosa de cualquier arma a mí como me dijo mi sergente que era pasar el ITV con el fusil bueno sí puedes comprobar la apuesta 0 está bien bien no está bien pues no te doy la pegatina en fin eso ya era su referente siempre que cuando me lo enseñó su día fue lo que me dijo dice cómo pasaba el ITV igual si la ha pasado bien si no es que algo falla sí, sí, sí correcto si estoy disparando y los proyectiles están agrupando a la derecha oye pues algo ha pasado tendré que corregirlo eso con la mira pero lo que quiero decir es que con el G36E también se hace una apuesta 0 vamos a homogenizar bueno bien llamarlo homogenizar llamarlo colimar no sé da igual llamarlo como queráis eso es lo de menos pero técnicamente es una apuesta 0 es colocar el proyectil a 0 centímetros en deriva en elevación de la línea de miras de donde yo estoy apuntando ¿esto qué quiere decir? para todos aquellos usuarios de G36E con visor integrado en ASA Transporte y usuarios de Blancourón también por ejemplo para hacer la apuesta 0 en ese Blancourón tenemos una T y encima tenemos un círculo entonces queremos a 100 metros que los impactos queden en el círculo yo apunto a la T entonces ¿qué estoy haciendo en esa apuesta 0? en esa apuesta 0 estoy haciendo que los proyectiles estén más 5 centímetros respecto de la línea de miras y en deriva 0 sería más 5 coma 0 bueno más 5 ¿por qué? porque estoy tirando a 100 metros a la T estoy agrupando los disparos arriba a 5 centímetros porque es donde pasa el proyectil en 100 metros cuando la apuesta 0 es para 200 porque luego el proyectil hasta 200 metros seguirá cayendo hasta donde estoy apuntando con la cruz entonces estoy haciendo una apuesta 0 a 200 metros pero estoy tirando a 100 metros y por eso tengo que saber que el proyectil a 100 metros pasa a más 5 centímetros de la línea de miras entonces teniendo en cuenta estos conceptos pues 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 podemos manejar cualquier elemento de puntería de cualquier arma de cualquier fusil de asalto de cualquier de cualquier fusil de precisión de cualquier carro de combate es exactamente lo mismo los carros de combate hacen también su puesta 0 los vehículos de combate o sea todo es lo mismo es una cuestión es una cuestión de matemáticas ¿no? de balística y es importante que todo el mundo conozca estas cosas no solamente los tiradores de precisión sino que lo conozca todo el mundo y para terminarse un poquito la parte del tiro el efecto Hollywood películas shooter tirador tirados a 2.800 metros y todo eso ¿qué que de verdad hay en todo esto? ¿hacer silenciadores con botellas para un fusil de calibre 22 todo eso? ¿dónde está esa realidad? bueno las películas cuando están bien aconsejadas y bien documentadas pues salen cosas muy chulas y hay veces que bueno 50-50 hay veces que sacan cosas que están bien y otras cosas que pues bueno que son pues son de efecto Hollywood porque las películas no solamente las ven tiradores de precisión si las películas de si la película de shooter solamente lo hubiera visto los tiradores de precisión pues no hubiera ganado dinero entonces como tiene que verla todo el mundo pues hay que hacer cosas que sean llamativas ¿no? entonces pues bueno se hacen cosas que sean llamativas como al principio de la película cuando están disparándole a una pick-up en movimiento por una carretera y te lo digo de cabeza no me acuerdo ahora mismo pero no sé si le está diciendo adelanta tres milésimas o algo así y dicen bueno están tirando a 900 metros esa pick-up vamos a decirle o sea lenta no va a 60 kilómetros vamos a ponerle que sí bueno 50 60 kilómetros por hora por cómo se veía ¿no? tres milésimas te quedas bastante bastante corto casi que no tienes milésimas para corregir un objetivo a tal velocidad y a esa distancia ¿no? entonces claro pues bueno tú si al principio si tú como tirador de precisión si al principio de la película te ponen eso te deja un poco frío ¿no? porque eso no se no se no se puede hacer así ¿no? entonces pues bueno pero luego en términos generales pues bueno de lo que va la película y está bien en esas cosas también hay cosas que se ven que están bien y bueno las cosas de balística o las cosas esas licencias que se permiten pues bueno pues bueno forman parte del espectáculo bien bien vamos a pasar ya a la parte de instrucción ¿vale? hablamos de instrucción entre tú y yo ¿cuáles son las bases de una instrucción táctica? ¿o cuáles crees que deberían ser las bases de una buena instrucción táctica? bueno cuando hablamos de instrucción estamos hablando de la formación de las de las personas ¿no? y cuando hablamos de adiestramiento estamos hablando de la formación de las unidades bueno instrucción de las personas o de los equipos y demás y cuando hablamos de adiestramiento estamos hablando de las unidades y de cómo se combinan entre ellas y demás entonces dependiendo de lo que estemos enfocando el programa formativo pues habrá que tener en cuenta estas cosas pero en términos generales hablando de instrucción y de adiestramiento de ambas cosas yo creo que lo primero y fundamental es saber cuál es el objetivo qué quiero conseguir cuál es el objetivo que queremos conseguir con este curso de tiro que vamos a dar que la gente sea capaz de lo que sea ¿no? y es importante tener un objetivo porque si no se acaba convirtiendo en la feria del tiro donde todo el mundo tira mucho y hace pero a dónde queremos llegar y tener esos objetivos ese objetivo o esos objetivos son importantes para luego medir si hemos alcanzado esos objetivos entonces considero que eso es eso es importante y luego la formación tenemos que basarla en conocimientos habilidades y experiencias los conocimientos si estamos hablando por ejemplo de un curso de tiro ¿no? pues los conocimientos serían estas cosas que hemos hablado de puesta cero y demás pues serían conocimientos entonces tú puedes hacer un curso de tiro pero si te faltan conocimientos porque no se han tocado pues al final estás ahí bailando estás disparando y hay cosas que las tienes un poco bailando en el aire no las tienes muy claras ¿no? entonces los conocimientos son importantes ¿no? los conocimientos son estudiar leer aprender aprender cosas que la mayoría de las veces a lo mejor son teóricas ¿no? pero eso es importante lo siguiente sería las habilidades entonces realizar un trabajo en el que la persona desarrolla esas habilidades y para tener en cuenta cómo desarrollar esas habilidades pues hay que crear vamos a decir que estamos haciendo un curso de tiro pues hay que hacer ejercicios difíciles en los que la gente encuentra dificultades y tiene que trabajar sobre las dificultades porque es la mejor manera de que comprendan todos esos detalles de los fundamentos del tiro por ejemplo ¿vale? y luego experiencias es decir coger todos esos conocimientos y coger todas esas habilidades que hemos estado trabajando y llevarlas por ejemplo a un escenario un escenario táctico si estamos en un curso de tiro pues me cojo y me voy a un foso de tiro por ejemplo y monto ahí una casa o monto ahí un escenario y digo va a pasar esto reacciona o tienes que hacer esto tienes que hacer un escenario el escenario será más o menos exigente en función un poco del personal que tengas y de lo que y de cómo y de cómo y de y de mantener la seguridad ¿no? sobre todo estamos hablando de tiro pues de mantener la seguridad ¿no? y de los objetivos que tengas pues será más o menos exigente y demás pero hay que meterlo en un contexto táctico hay que meterlo en una experiencia para que para que la persona pues se encuentre que a la hora de poner en práctica esas habilidades los problemas que ha tenido me he puesto más nervioso porque no veía yo que sé porque es una en un foso de tiro han puesto han hecho una casa dentro de un foso de tiro y me encontraba más claustrofóbico no he visto bien no sabía si detrás del muro puede haber alguien no puede haber alguien tengo que tener cuidado en fin entonces ya no es tan fácil como tirar simplemente y hacer y hacer simplemente las habilidades sino que tienes que contextualizarlas ¿no? y en ese contexto es importante también la toma de decisiones la toma de decisiones para acostumbrar al cerebro a que sea capaz de pensar o de tomar decisiones en situaciones con cierto nivel de estrés y aquí hay que tener cuidado que hay que hacerlo con mesura con 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 vista de lo que se está haciendo primero por la seguridad pero después porque si nos volvemos locos y hacemos un escenario de estrés locura voces y demás porque se nos va la cabeza me suena me suena de algo al final la gente está caga de miedo y no están aprendiendo nada o sea la persona tiene que salir de allí habiendo aprendido algo habiendo aprendido algo volvemos un poco a lo que hablábamos al principio si yo del curso de la formación del escenario que acabo de hacer no salgo aprendiendo algo no tengo ninguna recompensa y entonces la próxima vez que me digas vente al foso te voy a decir que no que no que yo que tengo guardia que va a ir mi primo al foso que no quiero saber nada de él la locura es decir el estrés hay que modularlo porque hay gente que es capaz de soportar más estrés o menos en función de sus habilidades y no le puedes bueno tienes que modular eso simplemente para que la gente salga aprendiendo y bueno básicamente pues bueno eso sería así a lo general lo que sería una formación lo que tendría que contener una formación yo creo más o menos sería eso hablando de esto ahora que me ha dejado otra pregunta en el aire de qué depende más digamos una buena formación de quién la da o de quién la recibe ese digamos tanto la parte digamos instructor que es ese control de alumno saber hasta dónde puede llevarlo no toda la gente la puede estrujar por decirlo de una manera de la misma forma hay gente que te tolera mejor el estrés que otra pero claro después está la parte de alumno que no todos los alumnos vienen con ganas de aprender eso yo lo recuerdo que bueno en los cursos que he ido demás que gente que venía sin ganas que lo que salíamos voluntarios era yo y dos más a que nos partieran la cara entonces claro dónde está ese nivel de el instructor que pone todo lo mejor de sí para enfocarlo que saber a qué alumno puede apretarle más a qué puede apretarle menos a ese alumno que viene con la gana justa de llegar atrás de la tarde a su casa bueno todo tiene su importancia obviamente pero tenemos que preguntarnos por qué esa persona está pasando de formarse es decir no le apetece por qué acaba de llegar no nos conocemos de nada pero esa persona no le apetece está ahí obligado entonces hay que ver qué es lo que le está pasando claro a lo mejor está obligado él no era voluntario y le han mandado para allá está obligado a lo mejor ha hecho otra formación similar y ha tenido una mala experiencia y entonces pues bueno va otra vez para allá porque bueno vamos otra vez pero bueno ya me imagino que va a ser lo mismo que la última vez entonces claro hay que verlo y luego a lo mejor es una persona que pasa de todo que no le gusta su trabajo que está ahí porque bueno porque soy funcionario y ya está personal día 28 como la llamamos por aquí claro entonces eso también 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 puede ser ¿no? entonces pues bueno y luego está la parte del formador y el formador lo mismo si tienes un formador que no desmenuza lo que estamos aprendiendo en estas habilidades poniendo cierta dificultad para alcanzar ciertos hitos dentro de la formación para ir viendo que efectivamente se va cumpliendo lo que queremos alcanzar si tenemos un formador que o bueno que se pase allí mandando ejercicios pero no le pone cariño a las personas en particular pues claro si esas personas como que quieres que reaccionen si 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 hay un formador que está poniendo ejercicios pero solamente le hace caso a un par de ellos que son los que mejor tiran y a los que peor tiran pues bueno son unos mataos sobrevivir ahí como podáis que esas cosas pues hay veces que pasan ¿no? pero tienes que ponerle cariño a todo el mundo porque el que mejor tira pues a lo mejor va sobrado bueno pues exígele más y el que mejor y el que peor tira y estáis sobreviviendo necesita que alguien con mucha más experiencia se tumbe allí o se ponga a su lado de pie en fin lo que sea ¿no? y le diga oye mira haz esto prueba esto aprieta más el té de dos suelta aquello tienes el hombro muy tenso en fin lo que sea ¿no? y entonces la persona de pronto mejora ¿vale? y si esa persona estaba obligada y se encuentra un instructor que de pronto le dice cuatro cosas y mejora esa persona estaba obligada pero está aprendiendo cosas y de pronto dice ah pues ah pues he aprendido ah pues es la primera vez que vengo al tiro y consigo darle todos los disparos juntos ah coño pues aquí hay algo que yo desconocía y se acaba de producir el efecto que hablábamos al principio del todo de descubrimiento yo venía obligado al tiro venía obligado al curso de tiro y porque no me gusta porque siempre he venido aquí a arrastrarme y a no sacar nada en claro o a ir a un blanco y que me dijera mi jefe muy mal hay que agrupar más y tú decías ya pero bueno pero dime cómo cabrón no me digas que hay que agrupar más dime cómo joder yo ya sé que hay que agrupar más que no soy gilipollas pero dime cómo se hace ¿no? pero no te echo la bronca pero no te digo cómo ¿no? entonces claro esa persona en el próximo curso ¿cómo va a ir? obligada arrastrada de los pelos pero sin embargo si se encuentra esto si se encuentra alguien que de pronto le da soluciones y ve la luz dice ah coño que el tiro no es tan coñazo como yo pensaba ¿no? y se puede dar esa situación ¿no? entonces al final si tú eres el instructor y eres el que está dirigiendo la formación en ese momento pues pues habrá gente que no le guste habrá gente obligada habrá gente lo que sea pero bueno el que está dirigiendo eso eres tú pues tendrás que poner ahí encima los elementos para hacer que la formación sea provechosa para todo el mundo si la formación es provechosa para todo el mundo al final el que está obligado o el que no le gustaba van a encontrar algo que no esperaban y de pronto va a cambiar su actitud incluso el que incluso la persona que pasa de todo porque bueno yo soy funcionario en fin mentalidad de funcionario ¿no? incluso incluso esa persona pues bueno a lo mejor sigue teniendo la misma mentalidad pero bueno por lo menos esa semana se la ha pasado bien y tiene una buena actitud entonces bueno la culpa la tenemos todos en las formaciones hay personas y las personas somos los que hacemos las formaciones seamos instructores seamos alumnos seamos lo que sea y cada uno tiene que ponerse de su parte ¿no? entonces pues bueno todos tenemos un poquito de culpa cuando las cosas no funcionan ¿no? Hablando de objetivos dentro digamos de la instrucción ¿son los mismos objetivos para un policía nacional en Madrid por ejemplo que un militar de Zaragoza? ¿su instrucción tiene que ser la misma? Tienen funciones diferentes tienen funciones diferentes misiones diferentes en leyes orgánicas diferentes y al tener funciones diferentes es muy difícil que la formación sea igual claro aquí podemos decir bueno 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 pero hay un básico un básico que tendría que saber todo el mundo sí bueno pues agujaría un básico que puede ser común a todos los a todos los policías y a todos los militares podrían tener un básico un básico de un mínimo vamos a decir de tiro un mínimo de lucha cuerpo a cuerpo un mínimo de lo que sea y luego cada uno pues en función de si eres policía o eres militar pues ya te especializas en tu unidad o en tu lo que sea pero claro eso sería muy difícil pasar a todo el mundo por el mismo por la misma base y luego a partir de ahí no tendría mucho sentido sería muy difícil de hacer tampoco tendría mucho sentido entonces la formación de un policía y un militar son diferentes porque tienen diferentes funciones diferentes materiales diferentes contextos en el que trabajan y demás pero luego llega el COVID y de pronto se tienen que juntar en la calle operación Balmis claro y se tienen que juntar en la calle y de pronto el militar dice hostia que tengo que hacer cosas de policía y pongo esto entre comillas porque no haces cosas de policía haces cosas que están recogidas en la ley orgánica de la defensa nacional para el apoyo a la administración en casos de catástrofe terrorismo en fin toda esta misión vamos a decir estás haciendo esa misión pero no tienes las funciones no tienes las competencias de la 2 barra 86 de los policías entonces claro tienes que saber esas cosas también entonces pues bueno cuando de pronto el policía y el militar se encuentran en la calle y si hubieran trabajado en conjunto si ambos ministerios ambos ministros se hubieran puesto de acuerdo hubieran dicho vale pues hacemos patrullas conjuntas o como se le quisiera llamar en el que el mando lo tiene la unidad policial y la unidad militar se subordina porque la unidad policial es la que tiene las funciones la unidad militar se subordina y se apoyan mutuamente en hacer lo que tengan que hacer bueno pues si eso se hubiera hecho de esa manera pues verías al policía perdón al militar pues haciendo bajo las órdenes del policía pues sus sus funciones ¿no? que ahora sí porque al estar bajo las al estar bajo las funciones del policía bajo las órdenes del policía bajo el mando del policía entonces sí podría apoyarle en diligencia de investigación o en parar un vehículo o en lo que sea apoyarle entonces claro el militar de pronto se da cuenta que dice ostras que también tengo que saber hacer cosas que tengo que poder hablar con la gente hablar con la gente en la calle hablar como si fueras un policía ¿no? bueno quiere decir esto que los militares no saben hablar no los militares son perfectamente capaces de hablar con la gente sin ningún problema lo hacen todos los días en las puertas de la base y cuando tienen algún convoy tienen que salir en fin no hay ningún problema en ese sentido pero la experiencia mayoritariamente la tienen las fuerzas de seguridad que están en la calle entonces pues bueno hay que aprender hay que aprender de la gente que está en seguridad ciudadana por supuesto que sí y al revés de pronto se monta un puente aéreo para salir de Afganistán y ahí pilla a la UIP y ostras y estoy en una operación militar entonces la policía tendría que tener formación militar hombre pues pues allí pues allí estaban vale pues no vendría mal tener una formación bastante buena con fusil de asalto y con y un poco con estas cosas que que pudieran ocurrir que no digo que no la tengan pero digo que aunque parezca que el mundo policial y militar van por caminos separados de pronto el mundo te coloca al policía en zona de operaciones y al militar en la calle y dices ostras el mundo al revés no el mundo es que es híbrido es que los conflictos son híbridos y estas cosas pasan entonces los policías y los militares cada vez confluyen más y cada vez su formación tiene que tener más puntos de conexión retomando lo anterior hablando de la formación de la distinta digamos que no es tan distinta formación de un seguridad ciudadana a un militar ¿crees que con todo lo que ya está pasando y que lo que ha pasado por ejemplo una persona en Francia con un cuchillo en un parque hizo X cosas con todo lo que está ocurriendo últimamente ¿crees que la gente ya se está dando cuenta de que nueve meses en la formación de Ávila no son suficientes para dar servicio? Bueno no lo sé si la gente no sé si la gente se da cuenta no se da cuenta supongo que hay gente que sí se dé cuenta y gente que no como decía antes con el tema de formarse claro si tú te planteas si es suficiente o no tu formación en los términos de oye que es posible que te que te maten si te lo planteas en ese término pues empiezas a bucear y dices oye pues a lo mejor no es suficiente o a lo mejor aunque sea suficiente de momento tengo que seguir formándome en otras cosas y demás pero claro hacerse ese planteamiento es hacerse un planteamiento hacerse un planteamiento a futuro ponerse en un futurible en el que no es fácil ponerse y esto es fácil con las cajetillas de tabaco las cajetillas de tabaco te dicen que te vas a morir sin embargo la gente sigue fumando y lo que pone en la cajetilla de tabaco es cierto pero la gente no percibe eso como una amenaza que esté a la vuelta de la esquina mañana pues en esto pasa exactamente lo mismo nuestro nuestro cerebro cuando tiene que percibir está diseñado para percibir las amenazas cercanas las amenazas en el futuro pues ya me ocuparé de ellas cuando me tenga que ocupar entonces entre tener que gastar energía ahora entrenando por si acaso en el futuro en una remota posibilidad en una remota posibilidad es posible que alguien intente matarme y no gastar energía porque porque ahora mismo no está pasando nada pues al final tendemos a no gastar energía y esa es la tendencia que 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 tenemos y además para 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 formarse tenemos que tener cierto hábito y los hábitos malos suelen tener recompensas cercanas y y y y problemas a futuro y los hábitos buenos suelen tener un esfuerzo cercano y una recompensa a futuro que muchas veces no se ve no se ve ni siquiera se ve a veces no entonces tú tienes ahora mismo entre tienes que elegir esta tarde entre sentarte a ver netflix o hacer tirón seco una hora de netflix o una hora de tirón seco claro el hábito bueno sería el tirón seco vale a no ser que estés viendo un documental muy interesante sobre tirón seco en netflix la 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 el el hábito malo sería ver ver netflix porque estás consumiendo un tiempo y no le estás sacando no le estás sacando rendimiento ningún rendimiento efectivamente pero a corto plazo joder sentarse a ver netflix es más cómodo a largo plazo eso va a ser eso va a ser malo porque voy a ir perdiendo horas de entrenamiento y luego al revés voy a hacer tirón seco a corto plazo que es una hora aquí de la que te pego es una hora de esfuerzo de concentración de desenfundes de en fin lo que sea en fin no apetece no vamos a decir pero a largo plazo el el rendimiento es muy positivo entonces como eres capaz de romper esa esa tendencia hacia el mal hábito e irnos hacia el buen hábito ese es el trabajo que tienes que hacer es lo que hablábamos de formarnos y por qué leemos o por qué nos formamos o por cómo somos capaces de encontrar esa motivación bueno tenemos que ser capaces de encontrar la motivación muchas veces no está ahí tan fácil la motivación muchas veces tenemos que tenemos que fabricarnos una motivación para empezar con el hábito una vez que se coge inercia una vez que tú haces mucho tiro en seco vas al campo de tiro y empiezas a ver los resultados empiezas a tener recompensa y esa y luego posteriormente la anticipación de la recompensa es lo que hace que te pongas a hacer tiro en seco pero hasta que se produce ese ciclo hay que echarle disciplina más que motivación disciplina no se trata de ver vídeos motivacionales que te dicen que vas a ser lo que tú quieras sino se trata de coger y decir no me apetece pero aunque sea me voy a poner 10 minutos no me apetece pero aunque sea voy a ver voy a obligarme a ver si dentro de un mes se mejora aunque sea un experimento y romper la inercia de hacer cosas que son pues más más entretenidas en ese momento entonces eso es la cuestión sales de la academia sales de de la academia o de donde sea y te tienes que plantear si vas a ver Netflix o vas a hacer tiro en seco claro como eres tú hablando de esto de amenazas futuras y de cómo nos afecta cómo se entrena algo que no podemos entrenar porque realmente están los los famosos cursos de C3 de sanitario ponerte el torniquete bajo estrés y demás pero nadie se entrena que le peguen un tiro en la fe moral hombre lo puedes entrenar pero no es lo normal que te quieras pegar un tiro en una pierna para ponerte un torniquete o hacer una baja dos taponazos en el pecho uno en la cabeza cómo entrenamos eso cómo se entrena el cuerpo cómo se entrena la mente en algo que no puedo experimentar bueno el entrenar la habilidad es una cuestión que luego da igual es decir la habilidad la puedes entrenar poner un torniquete es una habilidad que la puedes entrenar hasta que salga automático lo que hemos dicho muchas veces la memoria muscular que no es memoria muscular que es plasticidad cerebral pero podemos entrenarlo muchas veces muchas veces para que y podemos entrenarlo de la misma manera que hemos dicho antes tengo unos conocimientos de cómo funciona el torniquete tengo unas habilidades de cómo aplicar el torniquete y tengo un entrenamiento contextualizado en escenarios con cierto nivel de estrés más o menos en función de la persona y entonces soy capaz de hacer esa habilidad en situaciones de estrés y de cansancio físico y demás bueno pues cuando llegue la situación real y ocurra que yo me tenga que poner un torniquete a mí mismo pues lo que voy a hacer es lo mismo que entrenado que voy a estar que voy a estar más estresado sí claro que voy a estar más estresado porque ahora va en serio y antes era un entrenamiento que por muy estresante que sea siempre tienes la barrera de bueno no es verdad y cuando es verdad pues no hay esa barrera es verdad ¿no? pero eso para empezar la habilidad y el ponerla en en contexto para luego en el contexto real ser capaz de desarrollar la habilidad porque tengo esas interconexiones neuronales que me hacen trabajar de manera eficiente con mi con mis manos en este caso al colocar un torniquete eso es así eso es plasticidad cerebral ahora ¿cómo me amoldo mi cabeza a que sea la realidad? visualización los deportistas de alto rendimiento trabajan la visualización la visualización que es ponerse en el contexto y vivir ese contexto hasta el punto que cuando se trabaja bien la visualización pues se te erizan los pelos igual se te aumenta la respiración incluso te pones a sudar porque el cerebro no es capaz de diferenciar lo que es real de lo que no es real si tú interiorizas el sentimiento entonces trabajando la visualización puedes acercarte un poco más a esa situación y si en el contexto de los escenarios durante el entrenamiento no dejo que entre en mi cabeza eso que me está diciendo hay un instructor y esto no es real sino que yo me ciego ante el instructor y me imbuyo dentro del escenario y me lo creo lo que siempre hemos dicho te lo tienes que creer y te lo crees pues entonces todavía el trabajo será mucho más cercano y ese es el camino visualización y trabajo en escenarios y imbuirse dejarse llevar dejarse llevar por el escenario si tienes la suerte de que te monten unos escenarios buenos pues entonces hay gente que se ponen vamos se ponen tan nerviosos como si fuera de verdad es que los ves y se ponen atacados o sea más cercano pues ya es pegarte un tiro de verdad pero claro no puedes hacerlo ahora ahí está el gran dilema digamos entrenar aquello de lo que no puedo experimentar claro pero sobre todo es lo puedes experimentar puedes experimentar puedes tratar de sacar el sentimiento en tu cabeza para que tu cuerpo empiece a reaccionar en ese sentimiento aumento de la respiración se te erizan los pelos sufre frío porque sube por la espalda y por la parte de atrás de la cabeza cuando tienes esos sentimientos en la visualización estás removiendo que el cerebro actúe como si fuese de verdad hemos estado hablando antes de ser leído de la importancia de leer digamos en el mundo táctico como yo llamo que hacen que los guantes te cuesten un poquito más caros porque son tácticos para ti ¿cuáles son los tres libros más importantes que tú recomendarías del mundo táctico? ¿y por qué? hombre no sé mira no sé no sé si lo más los más importantes en el mundo táctico para ti no para ti para ti sí 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 no no claro para mí para mí claro o sea hay muchos libros que a mí me han ayudado mucho me han gustado mucho pero así en la cabeza que más se mantengan conmigo por así decirlo yo diría el libro de los pilares de la moralidad de Pablo Malo los pilares de la moralidad es un libro que habla de la moralidad de qué es la moralidad y perdón los pilares no no los peligros de la moralidad los pilares de la moralidad es una teoría que está escrita dentro del libro los peligros de la moralidad de Pablo Malo entonces habla de lo que es la moralidad y de los peligros que eso nos puede traer si si no si en este mundo tan tecnológicamente avanzado no somos capaces de darnos cuenta con temas de las redes sociales y y demás entonces es un libro muy interesante porque habla de evolución de la evolución de la de la moralidad en el ser humano en el Homo Sapiens y hay conceptos muy muy interesantes que yo creo que a cualquier profesional de la seguridad y defensa le pueden ayudar porque estamos hablando del bien y del mal o de lo que consideramos bien y mal entonces es una cosa muy es un libro muy interesante los peligros de la moralidad luego luego el libro de Ron Avery de Reactive Shooting Science que es un libro de tiro de Ron Avery que nos dejó hace en el 2016 no en el 2019 creo que fue cuando murió y y es una leyenda en Estados Unidos del del tiro fue policía durante 38 años y y salió a título póstumo el libro este que digo Reactive Shooting Science en el que habla de la ciencia del tiro así resumiéndolo y es un libro muy interesante porque llega a describir muy muy detalladamente todos los fundamentos del tiro y es una cosa es un libro muy a mí me ha gustado me ha gustado mucho y luego y luego otro libro que también me gusta mucho ese libro de liberalismo de Juan Ramón Rayo es un libro político y de bueno pero esto en el mundo táctico bueno pues yo que sé a mí creo que la manera en la que nos organizamos políticamente influye en la cultura de soy defensa y influye en y y y y posteriormente y posteriormente influye en 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 la formación que tenemos como policías como militares y demás o sea que bueno considero que también es un libro bastante interesante no sé si son los tres más pero bueno son los tres que ahora se me vienen a la cabeza que son bastante interesantes en ese sentido referente a esto ¿crees que es tan importante leer para ahora de dar servicio es uno de los digamos pilares de la formación ser una persona leída dentro de el mundo táctico yo creo que es importante leer para todo el mundo para todo el mundo y lógicamente los profesionales los profesionales de la soy defensa también están dentro de todo el mundo entonces creo que sí es importante es importante cuando hablamos de hacer formación y que la formación esté basada en conocimientos o estábamos hablando antes de la balística la balística no te la encuentras ahí en el campo de tiros tú llegas ahí te tumbas y dices ah mira pues aquí está escrito en la tierra eso no funciona así ni voy a pegar tiros a ver si saco yo conclusiones pues bueno puedes estar hasta el siglo XXII pegando tiros ahí a ver qué conclusiones sacas al final todo eso ya está escrito las cosas que son física están escritas otra cosa ya es la experiencia que tú vayas cogiendo para calcular el viento tal sí eso es experiencia y tienes que estar ahí en el campo y demás pero la balística está escrita hay libros un montón de libros o el libro que había explicado yo antes el que había contado yo antes de Ron Avery ¿quieres saber sobre técnica de tiro? léete el libro de Ron Avery ahí está todo está claro no hay más historias luego habrá que entrenarlo que eso claro la teórica está ahí claro es como Matrix me leo el libro y dices ya se confunda no funciona así obviamente pero pero en los libros está el camino para no tener que pegarte tú y tropezarte con la misma piedra que otros tantos se han tropezado desde hace 100 años en esas mismas piedras entonces sí es 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 muy importante y leer en libro en papel leer el libro en papel leer en tocando el libro esto es muy importante en 2015 se descubrió en unos estudios en Estados Unidos y esto nos ha pasado a todos que cuando a los niños les ponían operaciones matemáticas se ponían a contar con las manos esto lo hemos hecho todos ¿sí? no es nada ajeno a todo el mundo todo el mundo le ha pasado esto alguna vez y a todos nos han dicho niño con las manos no de cabeza y tal y ahí tú tal vale bueno pues se descubrió en el 2015 pues unos estudios del cerebro y demás que cuando tú a los niños no les permites bueno a los niños y a los mayores pero bueno cuando no les permites usar aunque no les permitas usar los dedos se activan en su cerebro se activan las regiones del cerebro que tienen el control sobre los sobre los dedos aunque no los usen imaginan dedos mueven los dedos en su cabeza para sumar para restar pero luego fue más profundamente eso y descubrieron que los pianistas que utilizan mucho sus dedos para tocar obviamente que tienen un control muy bestia de sus dedos se descubrió que tenían más capacidad que otras personas de aprender matemáticas y entonces dicen bueno ¿qué pasa aquí? bueno ¿por qué? porque llevamos toda la vida sobre este planeta haciendo cosas con los dedos y con los ojos coordinación visomotriz veo cosas cojo cosas fabrico cosas etcétera etcétera cuando tenemos que aprender una teoría sobre alguna cosa la podemos leer y nos cuesta entenderla pero cuando la leemos y la pintamos hacemos una infografía por ejemplo o pintamos un gráfico de lo que hemos aprendido o el profesor nos hace un gráfico de lo que hemos aprendido o sea de lo que hemos leído de pronto hay cosas que se comprenden mejor con un gráfico es decir nuestro proceso de aprendizaje se basa en múltiples zonas del cerebro en múltiples disciplinas aprendemos a través de las manos aprendemos a través de los ojos de los oídos y cuando nos dibujan una infografía de algo lo entendemos normalmente mejor o terminamos de entenderlo normalmente mejor y demás por lo tanto hay que leer el libro el libro de papel porque el tocar el papel y el subrayar y el tirar para adelante y para atrás en el libro buscando las las cosas que están subrayadas ordena nuestros ordena nuestros pensamientos ordena nuestros conocimientos si estamos hablando de una novela da igual porque es una historia y punto pero si estamos hablando de cosas técnicas ordenar nuestros pensamientos nuestros conocimientos de esa manera es muy importante y ya si te haces una infografía mientras vas leyendo el libro te acabas aprendiendo el libro de memoria o los conceptos por lo menos y demás y ahora digo una cosa cuando vayamos a hacer formación me preguntabas cómo tiene que ser una formación táctica o de lo que sea cuando vayamos a hacer formación vayamos a hacer un curso de tiro por ejemplo ¿por qué no pintamos un gráfico de los fundamentos del tiro y cómo interactúan entre ellos con la secuencia de presentación del arma o en fin o con la secuencia de hacer un disparo y demás ¿podemos hacerlo? sí podemos hacerlo podemos hacerlo formar dentro del tiro y cómo se correlacionan con cada momento del tiro del desenfunde del empuñamiento de adquirir los elementos de puntería del disparo recuperar las miras etcétera 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 tiene un pico de mejora mucho más grande que si no lo hacemos porque no es lo mismo contarle una cosa que tú sientes a una persona de cómo es ese fundamento de cómo es el control del disparador el control mental del disparador y le cuentas ahí una cosa muy mística porque es una cosa muy mental no es lo mismo eso que dibujarle cómo afecta de qué manera afecta y que luego eso lo vea en el tiro y diga ostras esto es como el dibujo este es un ejemplo entonces hay diferentes maneras de aprender y hay que explorarlas todas para complementar y que el aprendizaje sea más rápido el libro hay que leer en papel si quieres aprender lo más rápidamente posible en papel y subrayar y si te haces una infografía ya lo bordas de ahí que llevéis siempre la pizarra los cursos a ver me he dado cuenta claro ahora todo en caga ahora todo en caga hombre claro pensabas que era la pizarra porque no teníamos otra cosa ahora todo en caga pensabas que llevamos la pizarra por aburrimiento vamos a ponernos a pintar aquí me suena me suena esa pizarra me suena claro claro tú pintas en la pizarra los quesitos con las partes sí, 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 sí claro es fundamental es fundamental a la gente se le quedan mucho mejor las cosas y organizas la formación y la gente sabe qué está haciendo en qué estamos haciendo ahora mismo estoy pegándole bastonazos a un colchón de impacto yo aquí ocho horas sudando ¿y dónde estoy? pues te pongo un gráfico y te digo dónde estás ¿no? hablando de eso hablando de formación una de tus digamos de tus facetas actualmente eres uno de los fundadores de la escuela tres armas como ya he dicho antes para mí posiblemente de las mejores empresas de formación a nivel nacional que hay actualmente ¿de dónde surgió esa idea? ¿por qué montar una empresa para dar formación? pues pues no sé bueno pues porque estábamos en la semana táctica solidaria y entonces en la semana táctica solidaria en el año 2014 creo que fue cuando empezamos la semana táctica solidaria ¿no? y bueno allí nos juntábamos unos cuantos y demás Cecilio Ernesto Pablo bueno un montón de gente Esteban en fin todos los que nos juntábamos allí y demás y bueno fuimos yendo pues el 2014 2015 y ya en el 2015 cuando finalizamos la semana táctica solidaria y nos volvíamos para casa pues Pablo y yo estuvimos hablando de cosas y teníamos una idea en mente una idea era hacer una formación en la que se integrasen varias disciplinas porque considerábamos que si hablábamos de tiro teníamos que estar hablando también posteriormente de sanidad táctica porque alguien habría herido y si hablábamos de un enfrentamiento armado a tiros pues posiblemente antes de pegarse tiros habría un forcejeo o habría un o habría un una lucha cuerpo a cuerpo y demás entonces bueno vale pues entonces hay que tratar de integrar esto estas tres piezas hay que tratar de integrarlas porque es muy interesante es muy interesante trabajar técnicas defensivas lucha cuerpo a cuerpo en fin como lo queramos llamar en un sistema en un sistema de empleo de la fuerza vamos a decir de letalidad reducida o a mano vacía o en fin digo letalidad reducida porque también podemos integrar ahí pues bastones tensibles dispositivos eléctricos de control etcétera etcétera pero bueno que también lo metíamos también lo metimos en su momento el dispositivo eléctrico de control eso por un lado luego por otro lado el tiro y luego por otro lado finalmente pues las tiritas el tiro y las tiritas el poner la asaña táctica que de ahí de un herido de un enfrentamiento armado pues seguramente es posible que haya que tener que colocar un torniquete y demás entonces con esa idea de esa formación integral dijimos ah pues bueno pues vamos a hacerla entonces bueno nos buscamos la manera de hacerlo y entonces ahí fue como nació supervivencia policial que era pues eso lo básico para que cualquier policía pueda sobrevivir lo llamamos supervivencia policial porque estaba enfocado al empleo de la fuerza con y con arma corta pero luego puede ser aplicable también al mundo al mundo militar o o al mundo de la seguridad privada sin armas de fuego también se puede aplicar o sea al final es un poco el concepto de no letal letal y y sanidad ¿no? y socorrer y bueno de esa manera pues nació supervivencia policial y seguidamente que nació supervivencia policial pues nació la escuela de las tres armas vimos que lo hicimos vimos que funcionó el resultado fue bueno la gente estaba contenta nosotros también estábamos contentos y dijimos pues bueno pues habrá que seguir haciendo más o parecido o y entonces ahí nació escuela de las tres armas y 2016 en verano de 2016 nació y hasta hoy bueno ¿no lleváis dos días en todo esto? digamos desde que empezó la escuela de las armas ha sido un camino largo ¿cómo fue vuestro primer curso? bueno el de supervivencia policial que te he comentado ¿cómo fue esa logística? esa toma de contacto bueno pues buscamos un sitio no fue no fue muy complicado lo teníamos todo más o menos pensado con una tercera persona que teníamos en común le dijimos oye ¿esto cómo podemos hacer? pues mira aquí podemos hacer esto aquí podemos hacer lo otro y no fue muy muy complicado fuimos a un lo hicimos en un local grande y ahí hicimos toda toda la formación y y y ya está y no fue muy complicado ahí empezamos a comprar materiales entonces bueno desde el punto de vista de inversión pues sí hubo una inversión ahí hubo una pequeña logística en comprar una serie de materiales que necesitábamos y demás para dar las las formaciones obviamente y luego y luego la parte de 9 de aquella fue el hicimos el lo que sería hoy en día el tecleo de aquella se llamaba LERV TCC entonces bueno hicimos el el curso 9 con un centro 9 nosotros seamos instructores ya y entonces pues bueno lo hicimos y demás pero bueno tampoco fue bueno no fue muy los dolores de cabeza típicos pero tampoco fue no sé bueno mejor es que lo veo ahora claro es que lo veo ahora con con el sanitario combate en contraste y digo claro el dolor sanitario combate es un dolor de cabeza con con ahora hablamos de ello cabeza sí 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 bendito dolor de cabeza que lo hacemos con todo el canillo del mundo pero es una película pero hay que gestionarlo hay que gestionarlo eso eso no lo sabe nadie esa logística hay que gestionarlo sí 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 hablando de esto no habéis tenido digamos mucho problema a eso a digamos a intentar dar formación digamos a distintos lugares de España y demás cómo se comportan las provincias de España que intentéis dar formación a esta gente las provincias nada porque porque están ahí son un ser inerte que no hace nada pero problemas si preguntas por problemas problemas inconvenientes sí sí todos todos los problemas del mundo nos han pasado todos los problemas del mundo nos han pasado algunas cosas son pues lógicas lógicas de la gestión de la gestión de logística de hostia pues yo que sé tengo que mover todo este material hay que coger un barco y entonces es una locura bueno eso es lo normal y son problemas son problemas aunque salga bien y aunque no haya nadie luchando en contra tuya pero son problemas al final cógete una furgoneta métela en un barco pásate al otro lado bueno no sé son todo eso son problemas y dolores de cabeza no es llegar allá a mesa puesta ni ni mucho menos ¿no? entonces eso eso como digo son problemas pero bueno son problemas con los que hay que lidiar y es así más que lo haces pues más fácil te resulta hacer todo y más claro tienes como hacer ciertas cosas y demás problemas de gente trabajando en tu contra bueno eso ya es otra historia también los hemos tenido todos los que te puedas imaginar y me pueden sonar me pueden sonar pero sí pero yo creo que cada año digamos salen más fuertes a la hora de hacer trabajo porque una de las cosas que quiero preguntarte también que si me equivoco corrígeme que sois los pioneros en hacer que esa formación táctica sea universitaria quitarla del deporte no depender de la federación de King Boxing de Sevilla sino que entréis dentro de una universidad sí no somos los los primeros en hacer formación dentro de la universidad porque es una cosa que ya está recogida en la ley orgánica de universidades del 2006 creo que es no del 2001 bueno es igual en la ley orgánica de universidades ya viene recogido lo que son las formaciones de títulos propios bueno como se organizan las las formaciones de títulos propios y demás no entonces no somos los primeros no sé quién sería el primero yo creo que fue Antonio Coque yo creo que fue Defensa Herbal Defensa Herbal Institute que lo traigo aquí la semana que viene para ver si con Antonio Coque dale un saludo grande de mi parte y creo que fue el primero que hizo intervención operativa policial el posgrado de intervención operativa policial que sigue hoy en día con ello y en el que nosotros seguimos también colaborando y demás con él y demás entonces creo que fue él el primero no lo sé igual me equivoco porque tampoco tal y posiblemente detrás fuéramos nosotros hay más gente que ha hecho formaciones también en el plano universitario y bueno en fin pero bueno sí se nos conoce un poco por por algunas algunos posgrados que tenemos en ese sentido sí uno cuánto nosotros lo hemos hecho porque hay formaciones como la de sanitario combate que son tan sumamente grandes que no las puedes hacer en un fin de semana obviamente no las puedes hacer en un fin de semana entonces 500 horas como tiene el sanitario de combate está en sumamente grande y tiene tanta gente trabajando alineada con el sanitario de combate con tu centro 9 en el caso del ejército de tierra que es con quien lo hacemos y demás hay mucha gente alineada que tampoco puedes al final dejar la formación en una cosa de fin de semana porque no hay manera de encajarlo ahí y es demasiado grande y hay tanta gente implicada que al final pues bueno dices bueno pues me lo llevo a la universidad nosotros creamos el campus para eso hay defensa al amparo de 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 varias universidades y demás entonces creamos el campus precisamente para llevar ahí posgrados o cursos universitarios grandes de mucho de más de meses de duración de muchas horas para darle un empaque lo más sólido posible proveerle lógicamente de créditos de créditos ECTS y y demás y y bueno creemos que el 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 conocimiento humano al final se debería depositar en las universidades para todo el mundo no solamente para los universitarios ni cosas por el estilo para todo el mundo de hecho estas formaciones son precisamente están amparadas en el en la ley orgánica de universidades con el tema de los títulos propios y demás para gente que no es eminentemente del mundo universitario sino que son profesionales que tienen relación con la materia y que por qué no pueden acceder a tener un título universitario que no es algo exclusivo de los licenciados graduados o diplomados sino que tendríamos que poder acceder todos porque porque tenemos que poder darle el mayor rango de 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 profesionalidad el mayor rango a la formación y el mayor rango en la formación es la universidad entonces creo que la formación para profesionales de la SOI defensa que tenga que haya formación con rango universitario para profesionales de la SOI defensa creo que es importante porque es darle seriedad y profesionalización también a la SOI defensa sobre todo esa controversia que hay de quitarlo de la parte deportiva esa depender de una federación de king boxing para poder dar clases en en qué sitio no claro eso no tiene claro es que el empleo de la fuerza no es un deporte ahí está porque ha pasado que por ejemplo a mí me han llamado para el tema prepol el tema defensa personal policial viste con un kimono engrelletando a la gente en un tatami que como entrenamiento está bien pero digamos que esa formación al final esa formación no esté ligado a un deporte porque es que no lo es dar servicio no es un deporte es una base pero no un deporte el empleo de la fuerza no es un deporte y por eso creo que no creo que efectivamente el mejor camino posiblemente no sea no sea una federación deportiva porque no es un deporte aunque hay deportes que se pueden practicar y que pueden alimentar también tu parte profesional como los recorridos de tiro tuviste a Eduardo de Cobos también hablando de Eduardo de Cobos es campeón de recorridos de tiro y hace deporte y entonces no me vale para tirar es que viene Eduardo de Cobos a enseñarte a tirar no es que es deportivo yo soy profesional que no me enseñe que no que no sabe lo que tengo yo que saber hombre claro tú puedes beber del deporte Ron Avery también Ron Avery en el libro que te he comentado antes lo comentaba él él decía empecé a hacer recorridos de tiro bueno las disciplinas que ellos tienen en Estados Unidos que son parecidas o iguales y entonces dice que empezó a hacerlo para medirse con con el resto de gente porque el deporte es una manera buena de medirse en una competición de alto nivel y demás y que eso le sirvió para mejorar mucho en el tiro y luego claro lógicamente eso te lo llevas a tu trabajo profesional que contiene tiro a partir de otras cosas ¿no? contiene tiro bueno es magnífico hay que beber de eso hay que hacer deporte en ese sentido para medirse por ejemplo en el tema del tiro y demás ahora no te puedes llevar una formación del empleo de la fuerza con armas el empleo letal de la fuerza con armas de fuego llevártelo a una federación hombre no tiene no tiene mucho sentido no la verdad para mi punto de vista no tiene ninguno uno de los vuestros digamos mejores cursos o los cursos más top que tenéis actualmente de sanitario táctico de combate ese quebradero de cabeza tan grande pero que es vuestro niño por así decirlo de una manera porque es es un cumen de experiencia sabiduría y esfuerzo que mucha gente posiblemente no lo conozca son 500 más de 500 porque al final son más de 500 horas de trabajo aunque sean computadas 500 horas de trabajo pero son más de 500 horas de trabajo con muchísimos profesionales detrás que hay ahí ¿qué tal ese curso? ¿cuántos quebraderos de cabeza y cuánto orgullosos estás? hombre orgullosos estamos muy orgullosos y quebraderos de cabeza no sé infinitos es complicado es complicado hacer una formación como el sanitario de combate en operaciones en el que tienes que coordinar tanta gente tantos profesores a tu cuenta son son 12 profesores y luego pues bueno todo el tema de 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 otras empresas el centro NAEM el bueno el ejército obviamente también hay que coordinar cosas y demás entonces al final en fin es un buen dolor de cabeza es nuestro nene nuestro nene que está todo el día pidiéndote cosas ¿sabes? está todo el día diciendo de papa la paga papa más venga y que sí sí tal pero bueno al final es un curso muy potente que son muchos los de cabeza pero estamos convencidos de que va a tener unos resultados muy potentes no como no como curso en sí que los está teniendo estamos muy contentos a la gente le gusta y demás sino resultados que es por lo que se hizo de esta manera el curso unos resultados que impacten realmente en cómo es la sanidad de combate en nuestro país y bueno en fin con el desarrollo del real decreto 230 barra 17 los niveles de competencias de de la asistencia sanitaria en combate bueno con este con este sanitario combate lo que hacemos es cubrir ese ese real decreto y bueno estamos trabajando en ello para con la idea final en mente de que impacte realmente en todos los profesionales de en este caso de las fuerzas armadas porque de ahí salga gente formada que luego se ponga a aplicarlo en sus en sus unidades de una u otra manera pero aplicarlo en en sus unidades y es y es por lo que lo hicimos con esa idea en nuestra mente de que impactara de esa de esa manera si no no nos hubiéramos metido no nos hubiéramos puesto la manta a la cabeza para crear el monstruito este si si tengo grandes amigos que han hecho el curso y están contentos la verdad esos fin de semana son buenos hablando de empresas así consigo que te mojes un poco tienes que llevar a una tienes que mandar a una persona a instruirse a tres empresas nacionales vale obviamente la tuya no puede ser donde lo mandaría bueno todo esto también depende a que lo fuéramos a mandar y demás pero bueno instrucción táctica para una sí claro por eso en general porque claro en general yo mira no dejaría de visitar a nuestros compañeros de COP Tactical Resources COB tactical resources COP Tactical Resources que son los compañeros con los que hacemos intervención en inmuebles para patrullas de seguridad ciudadana entonces aparte de eso están haciendo también el curso de no de instructor de tiro creo que es de la UDIMA también lo hacen y y bueno y luego han dado formación a muchas plantillas policiales de primer interveniente policial bastón policial engritamiento bueno en fin todo eso lo dominan solamente tienen muchísima experiencia como seguridad ciudadana y más allá y tienen una formación de intervención en inmuebles muy potente a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho cómo trabajan el trabajo dentro de los inmuebles y demás y tienen un conocimiento y una experiencia del trabajo policial muy seria muy profunda muy profunda me gusta mucho y los policías que vienen a formarse con ellos es que se les nota se les nota que se van aprendiendo mogollón y que y que conocen perfectamente las funciones y los días el día a día de cada de cada policía yo los he visto trabajar y están formaciones suyas y demás y son buenísimos me gusta mucho me gusta mucho entonces yo no dejaría de visitar a Cop Tactical Resources luego Eduardo de Cobos yo si tengo que aprender a tirar me voy a ver a Eduardo de Cobos eso está claro entonces si tienes la si tienes la oportunidad de viajar o de en fin de enterarte que hay una formación no sé lo miras en internet no sé si estará en internet alguna cosa y demás pero Eduardo de Cobos para aprender a a tirar fundamentos del tiro y más allá Eduardo de Cobos es ya no es que sea muy bueno es que es muy bueno enseñando es que es muy bueno disparando sí pero es que es muy bueno enseñando y eso es joder es que da gusto da gusto de verdad se aprende muchísimo se aprende muchísimo yo he tenido suerte de estar con él en varias ocasiones y demás voy a ir voy a intentar ir una tercera una tercera vez también a formarme otra vez con él porque pasas una semana con él o pasas tres días con él y joder hay un montón de detalles bestiales que te llevas entonces pues bueno Eduardo de Cobos y luego Antonio Conque defensa herbal una cosa que necesitamos todos 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 a la hora de interactuar con la gente seas policía seas militar seguridad privada da igual es hablar todo empieza hablando todo empieza hablando y a partir de ahí pues puedes acabar revolcado o no pero todo empieza hablando y defensa herbal la formación de defensa herbal que tiene Antonio Conque creo que es muy potente tiene un libro que se llama aquí lo tengo inteligencia verbal se llama creo que se llama inteligencia verbal lo leí hace tiempo inteligencia verbal bueno pues yo recomiendo que se lean ese libro y entonces después de leerse ese libro que se vayan a hacer la formación de Antonio Conque y van a tener muchas herramientas para trabajar sobre todo como policías en la calle policía seguridad privada gente que esté continuamente en la negociación en en la calle ¿no? muy interesante muy interesante que sirve para todo porque al final es comunicación entonces te sirve hasta para hablar con tu jefe y que y que y que lleguemos a buen puerto pero pero a lo mejor lo más acuciante pues a lo mejor para un policía es decir ostras necesito esto para tener herramientas en la calle ¿no? entonces bueno es Antonio Conque defensa herbal también lo recomendaría bien para terminar no quiero quitarse ya aquí mucho tiempo llevamos aquí ya dos horas y pico me podría pegar aquí yo toda la tarde contigo charlando la verdad así que para terminar ¿cómo te ves aquí dentro de cinco añitos? ¿cómo te ves? cinco o diez añitos ¿cómo te ves? a nivel con la empresa escuela tres armas tú personalmente ¿cómo te ves dentro de añitos? ¿o cómo te gustaría verte? no sé tío no sé me gustaría mira el objetivo de escuela de las tres armas y de todos los proyectos que tenemos son aportar a la cultura de seguridad y defensa de este país ese es el objetivo fundamentalmente ese es el objetivo si nosotros somos capaces de dentro de diez años es decir oye pues mira después de todo este itinerario que hemos seguido hemos conseguido hemos aportado a la cultura de seguridad y defensa en forma de que el sanitario de combate ha conseguido que la gente en fin luego pueda aplicarlo en las unidades entonces ya de aquí a unos años conseguimos haber dado forma a proyectos que han ayudado a los profesionales de la seguridad y defensa a tener de donde beber para ampliar su cultura de seguridad y defensa y al final ampliar la cultura de seguridad y defensa de este país que falta nos hace pues bueno nosotros encantados ojalá ojalá ese es el ese es el camino el camino es largo pero vais vais bien vais muy bien yo os conozco hace bastante tiempo y y sé la pasión que le ponéis sé por qué hacéis las cosas y y la gente que ha sido vuestro alumno lo sabe la cosa va muy bien aunque el país no acompaña algunas veces pero bueno la cosa va muy bien lo dicho Ricardo muchísimas gracias de verdad habéis compartido esta tarde conmigo ha sido una charla muy amena o al menos lo he intentado dos horitas y media o dos horas y cuarto que llevamos aquí ya espero que te lo hayas pasado bien que hayas estado a gusto muchísimas gracias de compartir un poquito de un tiempo conmigo nada gracias a ti Tomás por todas tus preguntas y eh nada espero que eh se hayan entretenido los que nos han estado escuchando y bueno para cuando quieras para cuando quieras seguir hablando seguimos estaremos en contacto lo dicho familia Ricardo Ruiz su trabajo habla por sí mismo si Dios quiere no pasa nada nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias